Van a definir todo el tema que tiene que ver con las clases. Hasta el año pasado la absoluta centralidad estaba en el Gobierno Nacional. Hoy comienzan a cambiar las cosas. Ya nos metemos en temas con Lucía Isikoff, que tiene novedades importantes a nivel nacional. Insistimos, a partir de ahora empezará a decidir cada gobernador, cada intendente, a realidades diferentes en todo el país, soluciones diferentes, lo que se escuchó hoy del Gobierno Nacional. Pero vamos a escuchar a Fernanquilóz. El Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se empezó a referir al respecto. La idea en la Ciudad de Buenos Aires es que las clases comiencen el 17 de febrero. Nosotros lo que insistimos es que el daño de los niños por no tener actividades presenciales es muy alto y que creemos que decididamente tenemos que empezar las clases y esas clases tienen que tener la mayor presencialidad posible. De manera que estamos trabajando con todo el equipo de gobierno, con la Ministra de Educación, de poder presentar de la forma apropiada, en términos sanitarios y lo más segura, organizado y adaptado a la realidad epidemiológica que nos toque en el momento que tengan el 17 de febrero. Pero insistimos en que nuestra decisión política es iniciar las clases con la mayor presencialidad posible. Luego, por supuesto, mientras tanto estamos adaptando todos los lugares físicos para que tengan suficiente ventilación. Estamos adaptando todos los sistemas de filtración de aire. Estamos adaptando toda la estrategia organizacional para poderlo hacer de esa manera. Pero seguimos insistiendo en ese concepto. Por supuesto que de acá esta enfermedad es muy difícil predecir muchas semanas para adelante. De acá al 17 de febrero, cuando estemos acercándonos y podamos tener el dato bien preciso de la situación epidemiológica, presentaremos a la sociedad la estrategia apropiada para esa situación. Está claro que esto es tan dinámico que la velocidad de los contagios, hoy admitido esto por Ginés González García, Ministro de Salud, es mucho más alta que en junio, cuando la pandemia empezó a desarrollarse y empezó a defendirse fuertemente en nuestro país. Está claro que eso hace que nadie pueda referirse con demasiada precisión, Lucía. Obviamente que hay ideas, hay esbozos de vueltas a clases y desde hoy lo que existe también es la certeza de que cada gobernador tendrá la decisión para su provincia. Sí, Ariel, por supuesto. Y eso implica un cambio porque en lo que fue 2020, el Gobierno Nacional tuvo una centralidad importante en la toma de decisión respecto, te diría básicamente a todo, si bien fue delegando a gobernadores, había una centralidad. Empezó siendo una centralidad total de Alberto Fernández, después fue delegando a los gobernadores distintas decisiones, pero en materia educativa sí hubo, a través del Consejo Federal de Educación, donde participan todos los ministros de todas las provincias, pero hubo una centralidad, si educación nacional no daba un sí, no daba un visto bueno, no ocurrían las cosas buenas. Ahora lo que dice Nicolás Trota desde Nación es que los gobernadores van a tener la facultad de decidir si las clases van a ser presenciales o no, de acuerdo a la realidad de sus provincias. Hoy en día tenés distintos indicadores, tres indicadores de los que hablamos en realidad para casi todo este semáforo epidemiológico, para determinar si una localidad puede o no tener clases presenciales. Lo que dijo Trota es, los indicadores pueden cambiar, se puede flexibilizar, pero además no van a ser el único requisito. Si un gobernador considera que en su provincia puede haber, si querés, un panorama para la presencialidad, puede habilitarlo. En algún momento parecía que todo iba a estar supeditado a la vacunación al personal docente y al personal no docente que trabajan en escuelas, ¿verdad? Hoy no parece tan ligado una y otra, en primer lugar, porque si bien el gobierno prevé y proyecta una cantidad millonaria de vacunas, para esto dependerá la producción que llegue desde otros países. Entonces nadie puede garantizar que todo el personal docente esté vacunado para fines de febrero o principios de marzo. Entonces terminamos o terminaremos midiendo esos índices independientemente de la vacuna o no. Sí, y te diría que esa, si querés, va a ser la discusión en puerta, la polémica que se viene. ¿Por qué? Porque hay gremios, se tera, por mencionar el gremio mayoritario, si querés, pero se replica en gremios más chicos, en gremios de las distintas jurisdicciones, que consideran que si no tenés a todos los docentes vacunados, no se puede planear la presencialidad. Y, bueno, Trota, lo que ya está marcando es, no es un requisito. Si vamos a intentar, se va a empezar la vacunación de los docentes porque son personal esencial en febrero, pero es imposible el panorama de que para marzo ya estén todos los docentes. Es un universo de más de un millón de personas, los docentes, incluyendo a profesores universitarios. Entonces, se hace muy complicado. Producción de vacunas y logística, dos complicaciones. Se hace muy, claro, se hace muy complicado. Entonces, bueno, ya los gremios están considerando esta situación. Después, por otro lado, lo escuchábamos recién aquí, dos, y tenemos a la Ciudad de Buenos Aires dispuesta a empezar las clases ahora, en febrero. La Ciudad de Buenos Aires y Jujuy empiezan un poquito antes. Y con todo este conflicto que está asomando, porque distintos gremios, por ejemplo, también UTE, no quieren la presencialidad en este panorama de aumento de casos, de aumento de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Así que tenemos esa discusión que se viene. Trota un poco corrido de la decisión nacional. Va a permitir, así como se permitió en realidad, ya que la ciudad pueda tener una fecha distinta de inicio de clases. Y como se permitió que cada provincia maneje sus restricciones, ¿verdad? O sea, esto está relacionado al último permiso o a la última recomendación de Alberto Fernández. Sí, así es. Pero, bueno, lo importante para pensar en fechas es que 17 de febrero, clases en la Ciudad de Buenos Aires, los gremios en contra de la presencialidad, hoy no se puede garantizar que las clases empiecen de modo presencial. Sí tenemos esa fecha, pero no lo están pudiendo garantizar las autoridades de la ciudad. Y el Consejo Nacional de Educación que nuevamente se va a reunir a evaluar este índice epidemiológico que seguramente va a terminar siendo un poco más flexible para determinar si las clases podrían empezar o no de manera presencial. De todas formas, ahí tenés lo que decía Trota que no es indispensable ni toda la vacunación ni que este índice se puede flexibilizar un poco. Midiendo los dos puntos, ¿no? Por un lado, lo riesgoso que se sabe que es. Por otro, lo necesario que las clases sean presenciales, que los alumnos puedan acudir. Gracias, Lucía. Vamos a seguir.